Medusa Intención Esta carta representa la intención y la sensibilidad psicológica. La medusa es casi translúcida, ondulante y fluida, imitando el agua. A pesar de que parecen moverse con el océano, las medusas tienen intención y propósito, impulsándose y creando pequeños vórtices a su paso. Mientras que la carta del salmón, página 96, proyecta la idea de nadar contra corriente, la medusa te anima a trabajar con la corriente para encontrar tu camino. Es una carta para dejarse llevar por la corriente y confiar en el proceso. Establecer tu intención es el primer paso. Confiar en el universo y en el camino que te ha marcado es el segundo. Las medusas son sensibles a los cambios de temperatura del agua y se han convertido en un presagio involuntario del cambio climático. A medida que las aguas se calientan y los océanos se alteran, los corales mueren y las medusas se reúnen con mayor frecuencia y fuera de sus hábitats habituales en grandes cantidades, lo que se conoce como floraciones de medusas. Estas concentraciones masivas pueden alterar los nutrientes del agua y provocar un efecto dominó en otros animales y plantas. La sensibilidad de esta criatura al cambio es un presagio de peligro e inminente catástrofe en nuestro clima. La carta de la medusa nos insta a tomar conciencia del mundo que nos rodea. Es una carta para cambiar nuestra intención hacia algo mejor y más beneficioso. Lectura de la sombra Los brazos extendidos y translúcidos de la medusa son difíciles de ver para la presa hasta que es demasiado tarde. La lectura en la sombra de esta carta nos dice que tengamos cuidado con los peligros ocultos y utilicemos nuestra intuición para encontrar aguas más seguras. Si no podemos encontrar aguas más seguras, quizá debamos trabajar para que las aguas que nos rodean sean seguras y podamos nadar sin miedo. Correspondencias Elemento Agua Flora Árnica Bístor Acacia Damiana Piedras Magnetita Dioctasa Piedra de luna Arcoiris Acua Aura Hechizos Fijar la intención Aumentar el poder psíquico Magia adivinatoria Fijar laimm Aumentar el poder psíquico Música Culplastien Cruz eno